Imágenes de viajes compartimos en la siguiente presentación. Hola, ¿cómo están ustedes? Estas palabras son especialmente para todos los papás, mamás, abuelas, tíos, toda la familia de los chicos de Disney 2011. En realidad las hablo, o las digo, mejor dicho yo, porque soy la mayor de todas, pero es el nombre de toda esta familia Cuobadis. Y no son para despedirnos, sino para compartir algo más de este viaje que fue el de julio 2011. Las palabras las escribió Teresa de Calcuta y se llaman Enseñarás. Y dicen así, Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensarán como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estará la semilla del camino enseñado y aprendido. Repito, estas son palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Es así que los adultos, tanto como enseñamos, también debemos estar abiertos a aprender y a escuchar. Así este gran viaje que es la vida, nos encontrará con recuerdos plenos de risas, de afectos compartidos y con la tranquilidad de haber puesto siempre lo mejor de nosotros mismos en el compromiso adquirido. A todos ustedes, gracias, muchas gracias de todo corazón. Hasta el próximo viaje.